El alcalde Jose Cueva González frecuentemente inspecciona los distintos frentes de trabajo que se realizan tanto en el casco urbano como rural. La mañana de este miércoles recorrió el sector donde se están adoquinando las calles, construyendo muros y otras obras de interés comunitario cumplidas en unos casos mediante el sistema de contratación pública y en otras por administración directa en los propósitos de servir a la comunidad. En el recorrido se intercambia criterios con los moradores beneficiados, da las instrucciones a los contratistas para que los trabajos avancen responsablemente y queden bien, tal como espera la comunidad y todos quienes hacen la presente administración municipal que en estos momentos tiene más de 12 obras en plena ejecución y que serán entregadas poco a poco a la población. El alcalde inspeccionó el estado en que se encuentra el adoquinamiento, la construcción de bordillos, muros de contención, alcantarillas, reconstrucción de la casa comunal y otros trabajos en el cisne, lugar donde fue recibido por el presidente de dicha ciudadela Mario Roca y por otros moradores que le plantearon varias inquietudes. También la municipalidad está adesentando el ingreso al cementerio general que está colindante a tan importante sector del casco urbano de Piñas. En el cementerio general que limita con la ciudadela el cisne, la municipalidad ha mejorado totalmente el ingreso, se ha colocado una puerta de hierro, se están poniendo pasamanos, igualmente se inició el adesentamiento del parque central así como del parterre de la avenida Héroes de Panopali y en otros lugares que también fueron recorridos este miércoles. El alcalde además estuvo presenciando los trabajos que realizan operadores en la avenida Manuel Ubiticio Gallardo con la moto niveladora y el rodillo, recientemente alquilados por la municipalidad. Esto se suma a la maquinaria institucional que está trabajando en otros lugares urbanos y rurales, todo en base a la planificación establecida. Se recordó que en Piñas el gobierno municipal está construyendo cinco tramos de colectores de hormigón armado que están ubicados en la quebrada La Florida 1 y 2, otro en la quebrada Piñas Grande, así como en el sitio El Carmen de la Parroquia Piedras y en Zaracay. También se está construyendo un canal de drenaje en la vía Camal Portete y entrada al canchón municipal. Dos muros de protección, uno en el talug de la calle 8 de noviembre y Zaruma y otro en la ciudadela 12 de octubre. Obras cuyo costo sobrepasa los 600 mil dólares y el 75% es financiado por el banco del estado. Estos trabajos están bien avanzados, según así lo verificó el alcalde. En estos días el gobierno municipal de Piñas adjudicó otras obras por administración directa, entre ellas el mejoramiento de parques, la construcción de cunetas y bordillos en la avenida 8 de noviembre hasta la ye de la Villa Elvita y otros sectores, la iluminación del parque e iglesia central, baterías sanitarias en las cinco esquinas, adecuación de la casa comunal en la ciudadela Villa Elvita, baterías sanitarias en los bajos del palacio municipal, compra de 100 luminarias LEG para la ciudad, adquisición de terrenos para casas comunales, construcción de escenarios en la cancha múltiple en el sitio El Palto, contratación de motoniveladoras y rodillos para continuar con el adesentamiento de calles. Todos estos trabajos serán controlados en su ejecución tanto por el departamento de obras públicas dirigida por el ingeniero Edinson Naranjo y por el alcalde.